Si era mi peligro o mi tenía que sentarte ¡Ay, ay! Me dejó un cero que yoитан any Con el tranquillo de confao Gotan a mattress por ahí ¡Ay, ay! Si yo canso lo que te ha båavam Get me de ponieważ Gotan a mattress por ahí Ay, ay, perdóname Perdóname Mucho más que quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!